El quehacer del sector privado nicaragüense a través de Cámara al Día, lo que semana a semana las cámaras agrupadas en COSEB están haciendo en pro del desarrollo económico y social del país. Veamos el reporte de hoy. Nicaragua impulsa un programa de transformación y desarrollo de la caficultura para incrementar de manera sostenible la producción de ese rubro. Pese a las afectaciones causadas por la sequía, las fuertes lluvias y la arroya, el sector avanza y se implementan iniciativas para elevar la productividad. La arroya del café es una enfermedad fungosa que afecta a las hojas del café principalmente porque las esporas del hongo se adhieren a las hojas del café y empiezan a comérsela, a consumírsela realmente. El árbol comienza a botar sus hojas, por lo tanto, reduce su producción e inclusive llega hasta la muerte del árbol. Entonces, si esto no se controla, si esto no se ataca, podemos llegar a la situación extrema de perder una plantación de café. O sea, el impacto del arroya, si nosotros lo podemos ver de esa forma, ha sido bastante fuerte puesto que hace tres años, debido precisamente al cambio climático que ha habido en Nicaragua y en el mundo entero, el recalentamiento global, aquí ocurrieron una serie de fenómenos que hubo sequías que causaron grandes temperaturas y además inmediatamente después grandes precipitaciones de agua que causaron proporciones enormes de humedad. Entonces, la humedad con la calor han provocado el desarrollo del hongo que se llama la arroya del café. Esto atacó principalmente a los pequeños productores que son los que tienen menos financiamiento para proteger sus plantaciones y la arroya se propagó por el viento. En esa época de octubre, noviembre, que fue cuando salió, los vientos a nivel nacional ayudaron que se propagaran las esporas de este hongo y afectaran a nivel nacional todas las plantaciones de café. Los productores grandes lograron sobrevivir y contrarrestar esto porque tenían financiamiento para poder controlar con fungicidas y con insumos el desarrollo de la arroya. Más sin embargo, también esto les causó un incremento en los costos de su producción. Por lo tanto, el efecto físico de la producción se redujo. Podemos decir que en los últimos tres años ha habido una reducción de la producción cafetalera de Nicaragua que podríamos calcular que podría andar entre un 10 a un 15% cada año. O sea que este año que hablamos de que produjimos dos millones de quintales, perfectamente, si no ha habido arroya, podríamos haber producido, qué sé yo, dos millones, trescientos mil, dos millones y medio de quintales. Entonces, la afectación de la arroya ha sido significativa. Y si sumamos el efecto de los tres años, podríamos decir que ha sido muy importante. El Plan Nacional de Transformación de la Caficultura es a largo plazo e incluye acciones como el establecimiento de alianzas con organismos internacionales, la creación de laboratorios para el análisis de suelos, la introducción de nuevas variedades como el café robusta y la capacitación de los productores para que puedan combatir el hongo de la arroya, entre otras acciones. La asociación de portadores tiene programas a través de sus asociaciones, de sus empresas asociadas, para tratar de llevar tecnología, ayudar a los productores a poner centros de salud, escuelas, desarrollarlos tecnológicamente y apoyarlos para que dejen de ser productores tradicionales y que puedan llegar a ser empresarios productores. Ese es el objetivo fundamental de la asociación y eso significa desarrollo. Desarrollo no solamente es que la gente se sienta mejor, sino que la gente pueda aprender a leer, aprender a escribir, que sean sanos y además tengan posibilidades de comunicación. Hoy en día muchas empresas están llevando inclusive las comunicaciones a nivel de Internet a algunas de las zonas rurales para que estos productores puedan tener acceso, por ejemplo a los precios internacionales, que es un elemento importante para la toma de decisiones de cuándo vender su café. El rostro humano del sector privado nicaragüense en responsabilidad social empresarial, lo que empresas nicaragüenses están comprometidas con sus colaboradores y con la sociedad de Nicaragua. Un lindo reporte en el programa de hoy. Veamos. A 560 kilómetros de Managua se ejecuta uno de los proyectos tecnológicos que impacta positivamente a personas que por primera vez tienen contacto con una computadora. En el municipio de Pilgui, en Puerto Cabezas, el acceso a Internet o más aún preocupante, tener acceso a un ordenador, es uno de los mayores problemas que enfrentan la población estudiantil y docente. Por ejemplo en mi escuela había un laboratorio de computación, pero actualmente no tenemos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder utilizarlo? Tenemos que ir a un ciber, asumiendo los costos. Y vamos a un ciber para poder conseguir informaciones, para prepararnos o para lo que sea. O hacer algún trabajo también, tenemos que ir a un ciber. En el 2010, un proyecto denominado Aulas Fundación Telefónica abrió una nueva oportunidad a los docentes. Esta iniciativa consiste en capacitar a profesores en el uso de programas que mejoren sus niveles de enseñanza en las aulas de clases y promover la retención escolar. Hemos venido recorriendo caminos y realmente las personas nos hacen comprometernos más con ellos. Más con ellos porque te encuentras personas realmente con temor, pero no rechazan el acercarse al uso de las tecnologías. Los módulos son súper amigables, están bien vinculados al tema didáctico y de metodología. Llevas al docente a adquirir o consolidar conocimientos previos que él tiene de determinados conceptos. Entonces el docente se siente como muy familiarizado, el docente le encanta. Tenemos el factor tiempo con los docentes, pero es increíble ver a docentes que fuera de sus horas laborales están desarrollando la formación o están investigando para completar su planificación didáctica del día a día. En el Centro de Estudios Julio Bucardo, Fundación Telefónica optó de condiciones de infraestructura, sistema eléctrico, conexión a internet, 16 computadoras y de 20 tables a un laboratorio que es considerado el único en Bill Witton de estos docentes pueden realizar trabajos, programar clases e investigar en el internet. Y además reciben cursos de tecnología de la información y comunicación y de innovación. Para mí es un proyecto que ha dado el espíritu de venir, levantar un poco del oscurantismo tecnológico que ha habido aquí en la costa atlántica, una luz que pudo venir de acuerdo a una luz de un proyecto tecnológico que es la Fundación Telefónica. Prácticamente yo puedo hablar de mi personalidad, de que yo no podía, yo no sabía nada de las computadoras, no sabía ni cómo ver una tecla, pero con la presencia de Fundación Telefónica, que primeramente fue Educaret, después Telefónica, esto nos llevó a un abrir de los ojos. Un curso virtual que están sacando tiene su horario, dos veces a la semana, dos horas vienen a participar. Entonces, como son bastantes y no tenemos mucho el recurso, entonces, pero ahora con los tablets tenemos un poco más, menos la carga. Aula Fundación Telefónica no solamente cambió el método de enseñanza de estos docentes que son parte del proyecto, sino también su estilo de vida, porque ahora pueden manipular una computadora y contar con herramientas que les permita estar actualizados en temas de digitalización. Actualmente en este laboratorio se atienden a 37 docentes de este centro de estudio y a 32 docentes de la Escuela Normal de Bilgui. Sin importar la trayectoria impartiendo clases, ellos aprenden cómo la tecnología es una herramienta de actualización y mejorar la pedagogía escolar. Pedagógicamente nos ha ayudado como docentes en muchas cosas importantes. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de que este es un instrumento donde nos viene a fortalecer las capacidades a los niños, haciendo el uso de su aprendizaje en tocando las cosas. Ahora tenemos tablet acá, Telefónica nos ha brindado, entonces nosotros como docentes ya se han dado utilizando un poco, que tomando fotos, estas cositas así, ¿verdad? Pero con ellos nosotros queremos entrar, que vean cómo se trabaja con esto, por ejemplo, en los actos del Día de las Madres, esto que ellos la pueden utilizar e incluso aquí en el aula de clase o acá en la sala, ¿verdad? compartir con ellos, ver que ellos las manipulen, vean y trabajar. Tomás Velásquez es uno de los 190 estudiantes de la Escuela Normal de Bilgui que también es beneficiado con este proyecto, donde pueden llegar al laboratorio a realizar investigaciones y aprender de las nuevas tecnologías. Es importante para, o sea, para yo aprender, yo aprendo después, enseñarlo a los niños, enseñarlo a los niños, yo como futuro docente, enseñárselo de manera muy adecuada. ¿No hay laboratorio en la Escuela Normal? ¿Eh? ¿No hay laboratorio de computación en la Escuela Normal? No, no, no hay laboratorio en la Escuela Normal. ¿Qué has aprendido de lo que has estado aquí? Sí, aprendí para cómo navegar en Internet, cómo navegar en Internet, bajar informaciones, bajar textos. Pero además de atender a docentes de primaria, secundaria y estudiantes, el proyecto buscó a través de dos universidades la manera de capacitar a docentes de estudio superior. Es por tal motivo que la Huracán y la BICU de Bilgui facilitan sus laboratorios para capacitar a los maestros. Primeramente sabemos que la tecnología es una fase o una puerta que se nos abre al mundo profesional porque muchas veces nos hace difícil entender sobre hoy día el crecimiento de la tecnología y muchas veces no estamos preparados en esa área y sí necesitamos prepararnos. Sí, es un proceso muy innovador, pero también son herramientas que te dan la oportunidad de enseñarle de una manera más sencilla al estudiante, de una manera que el estudiante pueda motivarse en su proceso de enseñanza-aprendizaje, tratando de no llegar a aquella educación tradicional como estábamos anteriormente. Me encontrar rápidamente la información, aunque para mí es un poco lento, pero me apoyo con muchachos que están metidos de lleno en esto. Entonces ya todo lo que es el término técnico lo estoy dominando. Sí, y te digo, no me había interesado mucho, pero con la cuestión de que ustedes llegan y siento como que es más una exigencia, entonces lo tomé yo como un reto. No he dominado mucho, pero estoy aprendiendo y con la ayuda de las compañeras de aquí de la sala TIC he aprendido cómo entrar, porque al inicio no sabía cómo, pero ellas me ayudaron bastante. Desde que inició la Fundación Telefónica en el 2010 se han capacitado a más de 2.340 docentes. Actualmente se cuenta con 24 aulas a nivel nacional y 10 espacios facilitados en universidades y empresas clientes de Telefónica. Con imágenes de Rafael Hernández, Francisco Fajardo Duarte, NotiVoz. Estimado, doctora evidente, muchas gracias por habernos acompañado. Si quieren saber mucho más de lo que hace José, visiten la página web que ven en pantalla, www.cose.org.ne. Gracias, nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz tarde y una feliz noche.